Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que tras fracaso cancelan segunda temporada de Hotel VIP. Y si es tu primera vez en el canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y compartas nuestros videos. Ahora sí, comencemos. Hotel VIP está por llegar a su gran final tanto en México como en Estados Unidos. Este programa de Televisión Univisión, basado en el reality show argentino El Hotel de los Famosos, no logró una buena acogida ni en México ni en Estados Unidos. Pero tras todo esto, ¿habrá una segunda temporada? El público fiel de Hotel VIP en redes sociales ya se ha preguntado si este programa conducido por Roberto Palazueros y Karina Banda tendrá una segunda entrega. Y la respuesta es que no, pues tras su rotundo fracaso, el reality show no fue renovado a una segunda temporada. Esta semana, en las instalaciones de Televisión San Ángel, se llevó a cabo el Loop Front, donde se presentarán unos proyectos para el 2024. Y el Hotel VIP brilló por su ausencia. El único reality show que tendrá una segunda temporada es La Casa de los Famosos, además de nuevas temporadas de programas como ¿Quién es la Máscara? y ¿Cuál es el Bueno? Lo que sí se dijo es que se estrenarán nuevos formatos en cuanto a reality shows en el 2024. Y es así como Hotel VIP no regresará en el 2024 con una nueva temporada. Así que disfruta los últimos capítulos de este show por Canal 5 y Unimás. ¿Y a ti, qué te parece todo esto? Deja tu respuesta ahí en los comentarios. Y recuerda, si quieres recibir un saludo en el próximo video, no olvides de pedirlo en los comentarios. Hasta la próxima, bye bye.